Señoras y señores, señoras y señores, es un orgullo de presentarles, es un orgullo de presentarles a la artista que más ha impactado en el país, son ustedes, son ustedes Ducuyamaucapura, Juan Guriscanchi, Maci Patricio Alvarado, una orquesta Archidona Manta Niña y Jotu, cupimilha, quinto Cusca Runa con natu curiosa, urquiz de Cusca Niña y Jotu, cupimilha, quinto Cusca Runa con natu curiosa, urquiz de Cusca Niña y Jotu, cupimilha, quinto Cusca Runa con natu curiosa, quinto Cusca Runa con natu curiosa, urquiz de 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 Cuscar Ami Chanchi, tu yaya Xikunara, yachan Awasi Las Crepa, mondayaku, ayyuu, yajta Malta Patricio Alvarado Y aquí Xungo, una orquesta Vamos allá para el Machanguichu Y donde curucuinte, bultiaringi Vamos allá para el Machanguichu Misukuna, mi kusami, acha, chinoskam Munguikuna, dami, kichoni, samaskaskam Misukuna, mi kusami, acha, rinuskam Munguikuna, dami, kichoni, samaskaskam Munguikuna, dami, kichoni, samaskaskam Munguikuna, dami, kichoni, samaskas a pingir so big sabie pitirin kami kuna pachawar mi kuna ama manjangkin Cundakurutaku sasha'alimi kungin Una pacawarmi kuna amamang janggir Cundakurutaku sasha'alimi kungin Nina ijo tayalindak talirin nuskam Chay mantami kuna kamadu kuirik sinci Nina ijo tarik sin tak talirin nuskam Chay mantami kuna kamadu kuya canci Ali chansi, su cumbillo si acrapi pastaza Brunner testa, Lachi sungo, Patricio Alvarado Kukui warbiko lantarimani, Karpashungo, Bukurutiga Saltamonte, Ali chingami, Shambupangi Amamang jayjo, Kuna remacho Sasha tapu riuska imi kung ga imanda tupani Sasha mandawan mitam Nyuka tapu syarirka Ya chagruna tupuga Ya chagruna tupuga Sasha tapu riuska imi kung ga imanda tupani Sasha mandawan mitam Sasha mandawan mitam Sasha mandawan mitam Sasha mandawan mitam An tha Chukwana, oalmiwa, mana punyona, Kairunaga, mana usanga chuk, oalmiwa, punyona, unisikerunaga, Kairunasina. 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 Saja manta yaanni, yakum manta yaanni, uta manta yaanni, burku manta yaanni, tukuy manta yaanni, ya cairun natukuni, ya cairun natukuni. Y a chagrún nandúrpune Saca manda puriulcay, kungay manda tupane Saca manda warmita, saca manda warmita, saca manda warmita Saca manda warmita, saca manda, saca manda Saca manda warmita, saca manda, saca manda Saca manda warmita, saca manda warmita, 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 saca manda ¡Gracias! ¡Gracias!